Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un... vamos a hacer un food draft porque tengo una ficha y vamos aparte a abrir un pack, bueno dos packs de más 94, voy a empezar haciendo el food draft porque quería comentarles un par de cosas, primero que nada ya se viene a ver si FIFA 21 ya falta creo que menos de un mes para que salga, como a partir del día 20 más o menos de este mes o tal vez un poco antes les empezaré a subir guías de que hacer para FIFA 21 para que las chequen y las subo cada año, más que guías son como que traders pueden comenzar para hacer desde el día 1 que esté la web app desde ahí pueden empezar a ganar monedas para empezar con un buen equipo el año pasado, yo o sea de todos los años empiezo con equipos muy buenos hace dos años empecé con el Chucky Eve, desde la primera semana muy buenas cartas, Vinny, Mariano que en ese año estaba chetado o sea este año empecé con Vinicius otra vez o sea son jugadores que pues si los ves ahorita son basura pero para cuando empiece juegos cuestan bastantes monedas Vidal empecé este año también siempre suelo empezar con cartas ya un poquito mejores porque desde que sale la web app yo empiezo a tradear les voy a subir que traders pueden hacer que ya yo llevo varios años aquí de experiencia no digo que sea el mejor tradeador, no soy tradeador ni mucho menos pero algo de eso sé porque pues varios años siempre tradeo los primeros meses para conseguir varios presupuestos también decir que no sé si vieron, voy a estar leyendo en los comentarios que ya anunciaron el Xbox el precio y todo y ustedes que tienen pensado comprar gente es lo que lo que estaba pensando es Play o Xbox porque Xbox sacaron dos versiones una es de 300 dólares que está muy barata o no van a comprar nada simplemente también puede hacer eso y o sea y la de la normal sale el 10 de noviembre así que no estoy todavía muy seguro de lo que voy a comprar la verdad tengo serias dudas porque también si me compro el Play no estaría del todo seguro si me voy a comprar FIFA 21 para el Xbox que tengo ahorita el One porque sería comprar un juego solo para usarlo un mes de aquí lo que sale el Play entonces todavía estoy con bastantes dudas si me pueden ayudar ahí diciéndome ustedes que harían esperarse porque también lo que pensé es rentar el EA Access y creo, no estoy seguro eso tengo que checarlo si alguien sabe por ahí me lo puede decir que con el EA Access te dan acceso a FIFA pero no sé si a FIFA 21 te den acceso eso es lo que no sé desde no sé, cuando desde que sale el juego es como si lo hayas comprado entonces puedo comprar un mes y de EA Access y me saldría más barato creo que vale como 100 pesos que son como 5 dólares pero aún tengo dudas de eso la verdad todavía no decido estoy bastante con uso hasta cierto punto en eso sobre todo porque no sé si cambiarme a Play no sé si carmen en Xbox porque esta generación que van a sacar de Xbox la verdad se mira bastante bien pero hará falta ver qué consola se compra más la gente que eso es parte importante también porque en Xbox lo que tenía estos años que no había tantos jugadores aunque fuera buena o mala consola algunos les puede usar más o menos es que hay que ser honestos había mucha más gente en Play entonces para la mayoría de cosas era un poquito mejor pero hay hay que ver hay que ver también como salen porque a veces las consolas cuando recién salen salen con muchas fallas y se está haciendo bastante interesante este draft esta cuenta también no sé si sepan pero la tengo baneada o sea aquí ven es que esta cuenta de la secundaria y llegué a tener como más o menos 2 millones y vendí como un millón y medio en un día y me la banearon es que esta cuenta la verdad conseguí monedas muy rápido y ni siquiera era como que la sigo usar o sea no la escupaba siempre me sobraban bastantes monedas así que las iba vendiendo pero un día me o sea siempre vendía como por semana como unas entre 500 y un millón para que no me banearan por lo mismo pero un día me pegó la locura y vendí un millón y medio de golpe y pues obviamente me cayó van o sea si vendes tantas monedas en en un día si te va a caer van yo lo que hacía era venderlas poco a poco y así no es muy difícil que te baneen la verdad si si sabes vender todos los años he vendido y me han baneado como dos veces nada más y por hacer cosas como esta momentos en los que me entra la locura y me desespero pero suele ser muy difícil que te baneen 192 eh nada más vamos a ponerlo así y vamos a poner el entrenador me gusta el equipo eh me gusta me gusta este equipo seguramente lo juegue fuera de directo la verdad no no estoy seguro de que lo voy a jugar eh pero está bien bonito el equipo arriba Maradona Cruyff y Ronaldo Nazario tres de los mejores jugadores de toda la historia vamos a abrir el pack de Mad94 a ver si nos toca suerte vamos a ver y díganme ustedes gente sobre todo que ya sabré eso que que en que van a jugar ustedes FIFA 21 Play Xbox Play 4 Play 4 todavía Xbox One no se van a comprar más consolas todavía o si ok es caminante bien obviamente ok defensa este Carvajal me tiene hasta la cronía me ha salido un montón de veces Carvajal un montón gente y luego a mí no es una carta que me encanta la verdad Meunier para mí el mejor lateral derecho del juego ya lo he dicho varias veces Meunier el mejor y luego esta carta no sé se me hace muy bajito para ser lateral pero bueno gente vamos a la cuenta principal a ver si ahí toca algo interesante bueno gente ya estamos aquí en la cuenta principal vamos a ver que nos toca aquí si me interesa que me toque algo muy top estoy planeando me hacerme una serie para jugar esta semana full champions ya me hice a Artur me voy a hacer al Matuidi ese ah pero Matuidi no es de la serie que bueno que me di cuenta ahorita porque se los juro que estaba nada de hacerlo solo era darle a enviar me dices este antes pero ok alemán MC Tony Kroos meh 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 no me gusta mucho la verdad se me hace bastante bien dos jugadores de Real Madrid de ojito ahí pero bueno gente y pues decirles que gracias por ver este video no olviden dejar su like y por favor síganme en mis redes sociales que están en la descripción Twitch y Twitter que están en la descripción que me vayan a seguir y no olviden suscribirse para FIFA 21 sobre todo yo les recomiendo que vean los videos gente todos obviamente pero cuando suba las guías les van a servir muchísimo gente créanme en cuanto esté la web app voy a empezar a subir los tradios y eso así que pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy y hasta la próxima un saludo